Hola Lu, ¿cómo estás? Dale, querido. Un gustazo. Mirá, 36 años se cumplen hoy. Sí, la verdad que una locura linda, ¿eh? La verdad que un distazo que no puede faltar, no puede faltar. Tremendo, tremendo disco. Sí, la verdad que no me están andando los auriculares, así que bueno, nada, vamos. Como dije antes, esto es profesionalismo cero, así que... A la mierda los auriculares. Bueno, Lu, pregunta obligada, que es casi una formalidad y no tanto, porque bueno, la verdad nos interesa saber cómo estás, cómo vas llevando toda esta situación de aislamiento. Bueno, creo que como todos, días un poco mejores, días a veces peores, y nada, la verdad que bueno, yo qué sé, tratando de sacar fuerza de donde uno ya no tiene, porque son cinco meses y medio, mucha pérdida, mucha pérdida de vida, mucha pérdida de trabajo, mucha pérdida de sueños y de momentos, y de encuentros con amigos y familiares, y de rock, y de música, y de todo lo que se perdió por esta enfermedad. Y bueno, nada, deseando y poniendo toda la energía y el deseo de que esto termine lo antes posible, porque no podemos más, no podemos más. Así que, nada, eso, tratando de disfrutar con la música, que creo que nos ayuda y nos acompaña y nos salva también en estos momentos. Creo que es el mejor trasego para toda esta situación, ¿no? Sí, sí, o sea, con todos mis colegas, y por ahí la gente que labura en la música también, no solo músicos, sino técnicos, ingenieros, que viven de la música, lo único que los acompaña o los calma un poco es justamente eso, escuchar música, mirar documentales y DVDs, y bueno, nada, es un momento de, por ahí eso también, de repasar un poco tus gustos, tu vida musical, tu historia, volver a escuchar cosas de hace muchos años, ¿por qué no también escuchar cosas nuevas? Por supuesto que siempre es algo que está bueno, pero bueno, nada, esperando eso, o la cura milagrosa, o que el virus en algún momento pierda fuerza y se vaya, pero bueno, la verdad que ya, sacando fuerza donde uno no tiene, ¿no? Claro, claro. No, haría un copiar y pegar de todo lo que dijiste, la verdad que, más que identificado, y bueno, no, con la esperanza de que la mayoría de la gente se cuide y tomemos conciencia que esto en gran parte depende de nosotros, ¿no? Sí, sí, es así. Bueno, Lu, hice como un mapa de ruta, espero acertar con lo que elabore, pero bueno, lo vamos a ir viendo juntos, la idea es que más que una entrevista sea una charla, y bueno, nada, arranco. Che, ¿cómo se da que elegís el bajo? ¿Cómo llegás al bajo? ¿Por qué lo elegiste? Mirá, es muy gracioso, generalmente, cómo los bajistas llegan al bajo. A veces es medio por accidente, hay muchos casos de bajistas que quisieron tocar la batería, como por ejemplo Steve Harris, pero él decía que era muy malo, así que él mismo abandonó y se pasó al bajo, siempre diciendo que a él le gustaba la parte rítmica igual, que él iba a hacer algo que tenga que ver con lo rítmico. Igual ahí también hay una discusión, porque el bajo tiene, obviamente, una parte rítmica que se une a la batería, pero también es un instrumento que amalgama lo melódico, o sea, los pianos, las guitarras, con la parte rítmica, porque el bajo también tiene melodía, y si las tendrá, hablando de Maiden, él hace melodías con el bajo a la par de la guitarra, siempre, es un instrumento melódico más por momentos, al margen y aparte de ser la base rítmica tan sólida que es. Entonces el bajo es un instrumento raro, porque está en el medio. Nada, mi papá tocaba la guitarra, mis abuelos, o sea, en mi casa había una corriente musical muy fuerte, mi tío, siempre rodeado de músicos, tocaban jazz, tocaban tango, tocaban obviamente música de otra época, en los 60, en los 70, bueno, yo nací en el 73, y a los 10 años ya lo acompañaba mi viejo a sus shows, que tocaban en barcitos del centro, jazz y pop, la trastienda, lugares de jazz de los 80. Y ya a los 10 años empecé a padear con una guitarra de él, a los 11 encuentro un bajo de un tío mío que tenía una sola cuerda, y bueno, con una cuerda me colgué un cinturón, me colgué el bajo, y claramente, como todos, creo que lo primero que tocamos fue Humo sobre el agua, que es una canción que la podés tocar con una cuerda y con un dedo, maravilloso. Pom, 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 pom. Eso iba a ser, ¿no? Claro, ese fue mi primer encuentro con un bajo. Nada, escuchaba la música que se sonaba en la radio, en esa época, en esos 80, Spinetta, Charlie, Los Twists, Virus, yo qué sé. Y ya para los 13 viene un amiguito y me da un cassette de Los Ramones, un cassette de Metallica y un cassette de Maiden. Y yo ya estaba cumpliendo 14. Y ahí ya me volví loco y dije, esto es lo mío. O sea, mi sonido está acá. Son como momentos que uno sabe que es para toda la vida, ¿no? Cuando llegan esos discos, ¿no? Sí, fue un golpe fuertísimo. Me volví loco con eso, con la velocidad, con la distorsión, con el quilombo, el ruido. Me parecía increíble ese modo. No, además con lo que mencionaste, como que tenías un mix de cosas que o te meten al rock, a la fuerza, o sí, digo, entrás y no salís con eso. Total. Bueno, este amigo mío estaba armando un grupo que se llamaba Los Parásitos y me dice que le falta bajista y me dice que vaya. Y le digo, no, yo no, yo voy a ser guitarrista, estoy tocando la guitarra, no, ni loco. Nada, a los 10 minutos ya estaba en el bondi yendo a la sala de ensayo que quedaba en Villa Urquiza, una sala que fue muy conocida de Cuyen, porque era en la calle Cuyen. ¿De qué barrio sos originalmente vos? Yo estaba en Almagro, entre Almagro y Caballito y Flores. Ya ahí estábamos rondando los ataques, el proyecto ataque, o sea, y muchos pibes de barrio que empezaban a escuchar rock seriamente y que encima tenían el parque Rivadavia a pocas cuadras, donde había un histórico intercambio de vinilos y de fotos y de revistas y magazine. También estaba el Alacrán en el parque Centenario con un puesto de rock, o sea que... rockero muy... de principiantes donde todos nos prestábamos lo poco que teníamos. Yo les prestaba el bajo cuando... El boca a boca como discusión también, escuchaste esto... Claro, ni hablar. O sea, había una cosa fraternal de compartir y de que se sume más gente, porque si no... Exacto. Y si no estabas muy solo también, si no te tratabas de agruparte, digamos, era más difícil todo. Así que, bueno, nos prestábamos lo que teníamos, nos juntábamos en el parque Rivadavia, y bueno, nada, yendo a este ensayo llego y me cuelgan un bajo, y cuando hice por primera vez... Ese mi al aire tan poderoso, y a veces podés hacer el mi al aire, y el mi también en la tercera cuerda, ¿no? Y suenan los dos mi juntos, y la verdad que es una sensación explosiva, es lo más lindo. Creo que cualquier pibe que le gusta la música, el rock, a los 14, hace eso y queda marcado, y bueno, es difícil salir después, ¿no? Yo me volví loco con el bajo, ese día me volví loco. Sí, a mí me pasó algo parecido con un amigo a casi la misma edad, 12, 13, él me llevaba tres años ir al primer ensayo, mejor dicho, ir yo como primera vez a un ensayo de él, y me cambió la vida. Fue escuchar los volúmenes fuertes, cómo se escucha el tacho de la batería que te pega acá, y no, todo salía bien, ¿viste? Che, Lu, ¿qué bajos tenés en la actualidad, o si podés agrupar cuáles son los que más te gustan, los que tenés, y por qué? Bueno, obviamente fui pasando por varios, tuve la suerte de empezar con un Fender muy lindo, que, bueno, nada, lo obligué a mi viejo a que me lo compre, cuando tenía ya 15, 16 años, y ya era un Fender, y es un bajo muy histórico, hoy lo tiene Corbata de Animal, de carajo, de Corbex, en realidad, hoy tiene Corbex. Mirá qué buen dato. Y yo tengo un bajo de él, y bueno, nada, nos fuimos pasando y prestando, e intercambiando instrumentos, obviamente que después, enseguida fui a un Precision, que era el bajo perfecto que uno podía tener para tocar muchos estilos de rock, no solo el metal, sino el punk rock, o sea, el Precision Bass, bueno, es un bajo de precisión, con un sonido muy característico para el rock, que prácticamente es usado por el, no sé, 80% de los bajistas de la historia del rock. Después, obviamente, aparecieron cosas más modernas, o está el Rickenbacker, que usa Lemmy, que a mí me gusta, que también tengo uno, pero bueno, el Precision es como una cosa, una fija, es como un Ford Falcon, no sé, es un fierro único, que nunca te deja, que siempre suena bien, que es como algo, tener algo, eso, preciso. Y si bien he tenido Music Man, he tenido los Gibson G3, que es el modelo que Gibson usó para competirle un poco a Fender, porque obviamente Fender arrasó cuando, en 1950, empieza a circular el bajo, el Precision, que de hecho el nombre Precision viene porque es lo primero que sucede después del contrabajo, o sea, el contrabajo pasa de la música clásica a la música popular, al blues, al jazz, al swing, y cuando comienzan el rock, en los 50, el contrabajo era el bajo del rock también, pero el contrabajista quedaba en el fondo del escenario, o sea, no podía interactuar y venir adelante con los guitarristas y el cantante. Cuando en 1951 Leo Fender inventa el bajo de precisión, no solo podía tocar más gente, porque el bajo de precisión quiere decir que tenía trastes y que los bajistas que no eran muy, muy virtuosos podían encajar las notas, en cambio con el contrabajo, al no tener trastes, si no tocabas muy bien, se notaba enseguida, porque le pifiabas a la nota. Entonces el bajo de precisión era eso, invitar a más gente que se anime a tocar el bajo. Y aparte el bajista viene para adelante, entonces ya forma una línea adelante con el cantante, con el guitarrista, también puede cantar, como pasaba con los Beatles, que cantaban todos, en la línea de adelante, en la línea frontal, digamos. Así que, nada, es un invento que cambió el rock, sin duda. El bajo de precisión cambia el escenario y cambia la función del bajista, y es un bajo excelente. Así que, nada, siempre quiero tener un precision, al margen de que, nada, podés jugar con otros instrumentos, que también es lindo, ¿no?, tener otras opciones. Sí, además me parece como que el bajo también es un instrumento que ha tenido como una evolución musical, te diría, en los últimos 30, 40 años, más que nada en los, voy a decir, esto es una opinión mía, ¿no?, de los 80 para acá, de todas las técnicas de taping, slap, todo lo que se pudo ir metiendo, bueno, en el audio, me parece como que es un instrumento que ha tenido, si bien yo comparto el desarrollo histórico que hiciste de cómo se transformó en un instrumento que era necesario ponerlo al frente, dentro de una banda más eléctrica, por decirlo así, fue teniendo como una evolución por diferentes técnicas, digamos. Hoy tenés bajistas de, o sea, no solo estilos, sino técnicas dentro del propio bajo, ¿no? Estoy tirando fruta. Sí, no, o sea, lo bueno de la música, de hecho, es eso, que cada vez hay más gente con diferentes habilidades que puede tocar, o sea, no necesitas ser un virtuoso Billy Sheehan. Billy Sheehan por ahí no tiene familia, o sea, para tocar como toca Billy Sheehan, tenés que estar desde el año 1 de vida hasta, no sé, hasta los 20, haciendo tiribiri, y es un virtuosismo único, hay un solo Billy Sheehan. Después necesitamos un montón de bajistas para todas las demás bandas en las que no toque Billy Sheehan. O yo qué sé, yo lo admiro mucho a Javier Malosetti, es un tipo músico superlativo de otro planeta, aparte del virtuosismo. Pero bueno, no todos podemos ser Javier Malosetti, que es un fenómeno, un ídolo total. Y por otro lado, pasa eso. Hay un estilo de música que, por ejemplo, podés tocar con la púa toda la vida, perfectamente. Y la púa no es fácil tampoco, tocar la púa, que a veces dicen eso. Toca con la púa, no toca con los dedos. Mentira. Tocar con la púa es dificilísimo, o sea, tener todas las notas iguales, que tengan la misma precisión. Por ejemplo, lo que hacían los Ramones, que la batería con el hi-hat iba a una velocidad tremenda en la mano derecha, y el bajo acompaña cada nota, y ahí se crea esa masa, esa pared rítmica, digamos. No es fácil. Sting también es un bajista de tocar con púa, y toca increíble. De hecho, también el bajo se usaba mucho el dedo gordo, el dedo pulgar solamente. Por eso hay bajos que tienen como una maderita abajo de las cuerdas. Sí, Sting toca siempre. Claro, cansar toda la mano y tocar solo con el dedo gordo, que le da un sonido hermoso también. Después podés tocar arpegio, después el slapping, que es un estilo muy particular y muy importante para determinado tipo de música, que tenés que saberlo bien. Si no tocas bien el slapping, no podés tocar funky por ahí. Contró el ritmo gravadísimo. Sí, aparte es difícil en la mano derecha, o sea... Pero bueno, por suerte hay un montón de estilos, y hay un montón de posibilidades, y nada, hay historias increíbles como el bajista de The Clash, Paul Simonon, que no sabía tocar el bajo, y aprendió en dos meses. Y si escuchás las líneas de bajo de The Clash, hay una melodía increíble que no se puede creer, como ese pibe aprendió a tocar el bajo en, no sé, un mes. Es impresionante la historia. Así que el bajo es un instrumento, de hecho, aunque parezca fácil, porque solo tiene cuatro cuerdas, es un instrumento determinante. O sea, vos sacás el bajo de una canción y no sirve para nada. Y por ahí podés sacar un teclado, por ahí podés sacar una viola, pero vos sacás el bajo. Cualquier canción que quieras, sacás el bajo y se cae todo, o sea, es un desastre. No se puede avanzar. No, está ahí. Che, bueno, siguiendo esta línea, pará que tengo el machetito acá. Venga. ¿Qué es lo que tenés en cuenta y pensás a la hora de arreglar y crear una línea de bajo? Bueno, me parece que el bajista, o por lo menos yo, busco siempre las notas al aire. Esa cosa poderosa que te da tratar de por momentos pasar por notas al aire, o sea, por el la, por el mi, más que nada, lo más que puedas. Como que la línea de bajo se centre grave y poder jugar siempre con eso que a mí me gusta mucho, que es el power short, como se le dice vulgarmente, que es un acorde donde por lo menos va a tener una tónica y una quinta, ¿no? Por lo menos van a ser dos notas que suenan juntas y eso ya le da un sonido poderoso. Entonces, nada, me gusta obviamente, el bajo tiene que sonar grave, la mayor cantidad del tiempo de la canción, el bajo tiene que saber cuándo acompaña y cuándo tiene que tocar pocas notas, o una sola nota acompañando y no volverse loco con que el bajista tiene que hacer todo el tema, lo arruinás. O sea, tenés que aprender que sí, por ahí hay un momento donde el bajo puede hacer más melodía y puede sumarse a alguna melodía de la guitarra, pero el bajo tiene que tener como hay un equilibrio entre qué va a tocar y qué no va a tocar en función de la canción. ¿Cómo llegás a ese equilibrio? Porque es como una discusión, a veces vos vas con una idea y decís, no, esto lo quiero meter y por ahí, viste, te dicen, no, mirá, esto que, como dicen algunos, con poco decís mucho y bueno, lo tenés que sacar. ¿Cómo encontrás ese punto de equilibrio? No, a veces es feo porque estás recopado con una línea que elaboraste que tiene un montón de notas que te parece que está bueno y nada, ahí ya hay un tema con el productor donde tenés que discutir y pelearte un rato y ver qué pasa. De hecho, me ha pasado grabar una línea muy minimalista y una línea más elaborada y al final yo mismo decir, no, tenés razón, con pocas notas en este momento de la canción queda mucho mejor. Ahí justo alguien hablaba de The Dors, que The Dors no tenía bajista, es mentira, o sea, no tenía un muchacho con un bajo colgado tocando que sea el bajista, pero el bajo en los dors está todo el tiempo sonando con un órgano en la mano izquierda del pianista, del tecladista, siempre había una línea de bajo, o sea, es lo mismo, la toque que la toque, la toque el instrumento que la toque, sea un oboe, sea un piano o sea un bajo, hay siempre una línea de bajos, insisto, es la frecuencia que une la parte rítmica con la parte melódica, o sea que sí o sí siempre hay bajo, lo toque el teclado, lo toque el bajo, lo toque un trombón, lo que sea, porque lo di ahí justo. Está bien. Bueno, vamos a meternos ya de lleno en esto que nosotros así, en algún momento de inspiración con algunas cervezas le hemos puesto Iron Maiden bajo la lupa, ¿no? Entonces acá ya arrancamos con sacar todo este fanatismo que tenemos, ¿no? ¿Cómo es la influencia de Iron Maiden en tu carrera? ¿Cómo llega? ¿Verdad que yo avisé que esto era profesionalismo cero, te disculpa, porque había una pregunta. No necesitamos profesionalismo en este momento, una charla de amigos, un saludo al Papa de dos minutos, y a Punks 1977 que son fanáticos de Maiden y de ataque. Que de hecho ellos hoy me mandaron una notita que decía estos 36 años de Power Slave, ¿no? Qué discaso. ¿Cómo llega Iron Maiden a tu vida? ¿Cómo te tocó? Bueno, contaste al principio, pero no sé si querés escuchar algo de eso. Bueno, me llega ese cassette y más mi experiencia rápida esta fugaz de ir a tocar el bajo con estos amigos. Nada, lo primero que hago es ir a comprarme el primer vinilo que encuentro, que había salido en 1980, que era el número de la bestia, lo encuentro en una disquería, yo me compro la edición nacional, que siempre digo que era muy grueso y muy pesado, era una edición rústica y sonaba un poco más, no sonaba tan fino como la edición Petróleo Puro. Sí, como las ediciones inglesas o americanas que después por ahí uno escuchó y dijo, uy, qué diferencia. Nada, era un disco rústico, pero ya ahí me volví loco, o sea, no podía creer que el bajo tuviera ese volumen en una banda de metal y de rock, porque generalmente a veces los bajos tenías que acercarte un poco y identificarlo y eso me daba bronca. El bajo era un instrumento que tenía que sonar fuerte, igual que la batería, igual que la guitarra. Y encuentro en Maiden que el bajo es todo, o sea, suena fuertísimo, hace unas líneas increíbles, con frecuencias medias muy definidas, pero también nunca le falta grave. Claro, es imposible no entender, interpretar y escuchar el bajo en Iron Maiden es imposible. Me pasaba que escuchaba discos de Metallica y me daba mucha bronca, porque veías el solo de Cliff Barton que es una locura lo que tocaba con veintipico de años y ponías Master of Puppets o Ride of Lighting y el disco, el bajo no suena, es difícil escucharlo, es difícil encontrar las notas del bajo y es una lástima porque obviamente si todo hubiera estado mejor mezclado nada, hubieran sido para mí discos mucho mejores. Pero bueno, volviendo a lo de Maiden, eso, el número de La Bestia en vinilo, un tocadisco y lo puse el lado A y dije, bueno, yo tengo que empezar a ver cómo hago para tocar esto o algo parecido a esto y nada, me encerré en mi habitación a empezar a sacar los temas, lo que podía, aunque sea un pedacito, empecé a entender qué pasaba con la mano derecha, cómo el tipo tenía esa velocidad, que lo entendí muchos años después porque Harvey inventa una técnica nueva para tocar el bajo, él establece un modo que es las tres notas por pulso y una velocidad que uno cree que está tocando con tres dedos, con el anular, el anular es un dedo bastante torpe, es difícil tocar, pero hay bajistas que se las han ingeniado porque no llegan con estos dos, entonces necesitan un tercero, hay otros bajistas como el bajista de Dejú, John en Wistler, que usaba este tercer dedo todo el tiempo y hacía arpegios y nada, lo usaba súper natural, pero Steve no usa nunca el tercer dedo, Steve hace con estos dos dedos y su técnica puntual es alejar, o sea, apenas acariciar la cuerda, no está haciendo fuerza y llevando la cuerda hasta el fondo y pegándole con todo como parece, en realidad deja que la puntuación de la cuerda genere el, no sé cómo decirlo, el cuerpo del grave, digamos. Sí, y aparte eso, o sea, para poder tener esa velocidad de galope, que eso es el tresillo, son tres notas por pulso, el pibe apenas toca las cuerdas entonces tiene mucha respuesta y vuelve rápido el dedo a estar disponible para la próxima nota, y me empecé a dar cuenta que él no usaba fuerza, no era una cuestión de fuerza, ni de volumen, era una cuestión de precisión con un toque suave, con unas cuerdas especiales que son flat, o sea, cuerdas lisas, no son las cuerdas convencionales como las que usamos todos, sino que usan unas cuerdas, bueno, especiales que son todas lisas y entre eso y el precision, el tipo genera una técnica única de mano derecha, un sonido único de bajo, medioso, con mucho grave y velocidad y aparte, bueno, empieza también con la mano izquierda a poder hacer todas las escalas y todos los riffs y todo lo que hacen los guitarristas. Además, acompañar por ahí el feels de batería con la mano izquierda llenando las mismas figuras también. Totalmente, sí, mucho trabajo en ese sentido y, bueno, nada, la verdad que ya de chico al haber de alguna manera Steve Harris he sido mi primer profesor como que tenía un montón de caminos recorridos ya que no me había dado cuenta pero un día tenía velocidad, tenía mano derecha, entendía dónde quería que suene el bajo, o sea, peleaba por el volumen todo el tiempo, subió el bajo, subió el bajo, subió el bajo, y me pegaba casi a las piñas, y aparte los demás te dicen que el bajo se escucha en todos lados y es verdad porque los graves tienen un recorrido que las demás frecuencias no la tienen, entonces el bajo se escucha, pero igual uno lo quiere, querés que te parta la cabeza. A veces es desconfiado uno con, qué sé yo, yo tengo una frase graciosa que dice que si sos violero o cantante sos mala persona, entonces a veces tenés que ver con qué compañero de banda lidías como para saber armar el equipo porque si no es como que no, el bajo no se escucha. Nunca se escucha, nunca se escucha. Che, nada, un poco te iba a hacer una pregunta pero lo fuiste respondiendo porque te iba a preguntar qué opinás sobre las líneas de bajos de Steve Harris pero ya un poco lo respondiste, te iba por ahí a agregar qué encontrás de diferente a otros bajistas pero creo que más o menos para no hacerte repetir creo que lo has respondido. acá te tiro una difícil a ver cómo también te hace. Me gusta, me gusta. ¿Puedes armar un top 5 de 5 canciones y explicar por qué? De Maiden, bueno, a ver, bueno, no sé, iría a los comienzos, obviamente a Iron Maiden el primer disco porque ya ahí cuando escucho Murder Sin The Rumor me doy cuenta también de que Maiden tenía mucho punk y que ellos si bien su influencia mayor era Jeter O'Toole y era UFO y eran grupos que se desprendían inclusive de 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 Super Trump, ¿no? Música que era mucho más elaborada, que por eso cuando Maiden y muchos grupos Judas Priest, Ozzy Osbourne empiezan ese camino de heavy metal es llamada la nueva ola del British del British metal. Entonces, por otro lado creo que eso, como era el auge del punk, habían pasado desde el 74 al 77, obviamente mucho más fuerte con los Pistol y The Clash, pero los Ramones ya venían del 74, hay alguna influencia del punk que está, está en cómo canta Paul Laiano, él era medio punk en su luna. Tiene de ese lado también. Claro, después encuentro que Adrian Smith tiene una Les Paul punk mucho tiempo, muchos años, usa mucho la Gibson Les Paul, Adrián, y tiene un sonido más sucio, o sea, él tiene también como cosas del punk en su tocar. y bueno, ese tema Muerde Sin The Rumor es muy punk, la progresión de acordes y cómo está tocado y cómo se quedan más tiempos en las notas, o sea, los cambios de acordes suceden con más tiempo, digamos, y tiene algo más rústico. Me gusta mucho ese primer disco que hay unos discos, hay unos temas tremendos, igual, nada, voy a buscarlo para no para no mandarme fruta, voy a buscar en Spotty la discografía. Igual, ¿qué más te estoy diciendo si podés hacer? No discos, ¿eh? Sí, bueno, ponele, bueno, sería muy difícil porque de cada uno de los discos te voy a elegir un problema que tenés que resolverlo. Ok, bueno, me gusta, uno de mis temas favoritos es Wasted Years de Couch Somewhere in Time, sí, vos nombraste primero Wasted Years ahora te digo Wasted Years Bien, ¿por qué también? Me gustaría que desatuches. Bueno, Wasted Years es un temazo que compuesto creo que en gran parte por Adrian Smith que a mí me gusta mucho él como compone, como toca, es como, obviamente que a Dave lo amo, Dave Murray lo que toca es una locura, pero a Adrian por ahí me gusta un centímetro más y es un temazo con toda una introducción épica en la primera parte y cuando llega el estribillo es una felicidad es increíble como composición y aparte es un tema de rock, o sea, es difícil a veces encasillar a Maiden en el heavy metal, como que el heavy metal es más Judas Priest, es más, Maiden es un grupo de rock duro con mucha melodía, con mucha posibilidad de canto, se puede cantar y se puede, o sea, no es todo machaque al palo y no, como que me gusta, Slider me gusta, o sea, hay grupos de metal más extremo que me gustan, pero Maiden siempre, yo lo corría del pelotón por esta cosa tan melódica y de estribillos tan explosivos de coros de cancha que se pueden cantar y que te emocionan, impresionante, así que bueno, Waste in Year es un tema muy claro con esa explosión en el coro, en el estribillo que me vuelve loco. Después, bueno, vamos a agarrar alguno de Powerslave que también tengo varios ahí tenemos un problemón porque hay, bueno, nada, la rima del viejo marinero es un tema que épico, por donde lo miras es fantástico. diferente también que sobresale, lo bueno de Maiden es que en cada disco tenías siempre algo nuevo, realmente algo nuevo, ¿no? Más o menos, sino que si bien hay algo que se repite mucho, Maiden compone mucho en mi menor y hay una secuencia de acordes que repiten que es el primero, quinto, primero, sexto y séptimo, me lo anoté en algún lugar, mi menor, do mayor, re mayor, o sea, hay algo, también, también, sí, pero como que hay mucha cosa que se repite en esa escala, en esa escala de mi menor y nada, cómo hacen para componer muchos temas en el mismo tono y tocando muchas veces los mismos tres tonos para hacer y decir algo distinto con unas melodías completamente diferentes, a veces hay temas que no se parecen en nada, o sea, sacando el galope y sacando que hay una progresión de acordes similar, los temas son 100% diferentes, así que, bueno, en Power Slave tenemos la rima del viejo marinero que es un tema largo y que pasa por muchos climas y que hay de todo, hay velocidad, también, hay mucho quilombo y mucha elaboración de notas y de líneas, ¿no? Sí, yo hubiera dicho Two Minute to Midnight, pero bueno. Bueno, es en la onda muy difícil. Si puede ser que tenga un problema, el problema es tuyo, no es mío. Obvio, Two Minute to Midnight es un tema con lo mismo, un coro muy explosivo muy característico. Eice High, el primer tema de Power Slave es una locura, también. No, no, no. Después me gusta mucho, bueno, Filos de Dark es un temazo, también, y es un gran disco, que es por ahí de una etapa más moderna de Maiden, ahí empieza la última etapa, por ahí. Hiciste eso y empezaron a llover corazones a lo loco. Temazo, increíble. Remember Tomorrow también me gusta, una balada vieja también de los primeros discos cantada por Paul Dayano. Nada, no, es dificilísimo, o sea, muchos, miles. Son unos... Está bueno poner en aprieto a alguien con esto, es imposible, es imposible. La única forma cuando te ponen en esta situación es que si te apuran un poquito, entonces no estás obligado a pensar mucho, entonces tirás y encima lo que podés tirar queda bien, digamos, totalmente, es la única opción. Claro. Sí, bueno, habíamos charlado, creo que venimos bien de tiempo, igual, viste que nos da una hora si vemos que por ahí nos quedamos manijas. no sé si tenés el bajo a mano porque podíamos hacer una suerte de juego con la gente y eso por un lado pero también la pregunta sería ¿qué partes o fragmentos tenés como preferidos en particular que te gusten y por qué? Bueno, hay hay justamente algunos momentos de canciones que se me fijaron, que me quedé ahí, que me quedé tocando las mil horas hasta que me salieron, momentos de temas en el solo que uno, o sea, el oído en realidad está escuchando el solo de la guitarra pero lo que está haciendo el bajo es increíble también, no está haciendo la misma base que estaba haciendo en otro momento de la canción sino que es una base también muy elaborada y muy precisa para el momento del solo que nada, que son impactantes en el número de la bestia por ejemplo ese momento del solo lo que hace el bajo es tremendo después del primer coro ¿no? de lo que viene cuando va a empezar toda la parte del solo es una cosa de loco bien no sé si vos esto se ha abierto lo lo cerrás vos o digo como quieras vos agregar más digo fragmentos y más de uno o es ese si querés tocar algo mira te muestro a ver si se ve ahí te bajo estoy viendo este es el modelo este es el Fender modelo Steve Harris que viene con su firma y que tiene bueno algunas características puntuales que son sus micrófonos que tienen un doble bobinado en vez de tener un bobinado simple como todos los Precision el Precision de Steve tiene un bobinado doble que también obviamente lo hace más poderoso después él diseñó el puente que es un Badass 2 es un puente también más bueno más preciso y de mayor calidad y nada tiene un sonido muy por ejemplo esa partecita que te decía que te decía que te decía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Escuchá y es el sonido, es el sonido Fender. Sí, sí, sí. El sonido de Steve, el sonido de Steve. No, bueno, la tocada acompañó todo, pero nada, estuvo muy bueno, gracias, gracias. En nombre de lo que estás mirando esto, gracias. Por favor, un placer. Sí, no sé si querés analizar alguna parte más o podemos pasar a otra parte, digamos. Me estoy guardando también la parte de las anécdotas, que hay algo ahí que contaste, no sé si pasamos a eso o... Ahora, venimos bien del tiempo, así que nada. Ok. Si querés analizar otra canción más o... Bueno, partes que... Como vos quieras. A ver, algo que me gusta tocar, por ejemplo... Ahora, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, tocalo y que la gente lo adivine. Me parece que por ahí puede ser participativo también. Ok. Es muy fácil. Ya tiene que haber una respuesta, ¿no? A ver. Muy bien, Camil. Muy bien, acertaron. No, no tenemos premios para nada, pero bueno, acertaron, acertaron. La primera acertó Camila, una amiga de la página. Vamos, Cami. Muy bien ahí. Que tiene el mismo bajo, tiene el mismo bajo que vos, ¿eh? ¿En serio? Mirá que febrero. Sí, sí. Es una genia, sí. Muy bueno. Sí. Viste, cuando te gusta mucho Mayden, a veces pasan estas cosas, viste, tenés que matelarizarlo, por decirlo así. Este, ¿qué te iba a decir? Y de la etapa nueva, ¿cómo venís escuchando algo? Mirá, me quedé en Brave New World y me gusta esta cosa irlandesa y de gaitas y de cosas folclóricas que de alguna manera parece que viene de la mano de Yannick Gerdt y me parece que hay buenos temas y buenos momentos. Obviamente que no es lo mismo que me pasó hasta, yo qué sé, hasta No Prayers for the Dying, que era una cosa de escuchar una cosa pornosa, ¿no? Y memorizarla y era un fanatismo, yo mucho más joven, donde, nada, tenía más tiempo para, por ahí, para dedicarle a todo lo que tenía que ver con eso, con ese fanatismo. Ya de más grande, como que cambia un poco el modo de acercarte, pero igualmente, nada, el último show en Vélez fui, por ejemplo, el año pasado. Y bueno, es algo para toda la vida, obviamente que Mayden es algo que te acompaña, hagas lo que hagas, ¿viste? Esos que dicen, no, yo ahora me casé, no escucho más rock. ¿Qué tiene que ver? No te entiendo nada. Me quedé en un casamiento con el rock, muchachos. No, eso no es casamiento. Sí, sí, no las entiendo muy bien, pero bueno. Nosotros a veces tenemos discusiones entre nosotros y siempre como que hay una, la única opinión que nos hace así como tener un punto más homogéneo es que no coincidimos, que Mayden tiene una vasta discografía como para satisfacer todos los paladares de lo que uno quiere escuchar como fanático de Mayden, ¿viste? Hay gente que te dice, no, este disco es una... no voy a escrachar a nadie. Ya, te paso el último podcast, lo van a ver. ¿Alguien está por ahí? No quiero dar nombre, no quiero dar nombre, sería de mal colega, pero bueno, tampoco voy a decir el disco que hundió, pero no se podía creer, ¿viste? Pero bueno, eso es lo bueno de la heterogeneidad que tiene Mayden con toda la discografía en los momentos, o sea, algunos llaman la década de oro los 80, los 90 con cosas también experimentales como incluso sin Star Wars, como Factor X. Sí, que no está mal tampoco, tiene momentos musicales muy buenos. Es un disco que creo que a mí me pasó que lo fui asimilando después, es un gran disco. No lo quería ni escuchar, ¿viste? Esas cosas que nos pasan a todos, no quería saber nada. Hasta que en un momento dije, eh, no está tan mal, ojo, ¿eh? No, te salió de Cross, Mind on the Edge, no, cosas, ¿viste? Terribles, terribles. Che, bueno, nada, acá me puse así como, en negrita me lo puse, datos de color. Ok. ¿Alguna anécdota especial que tengas con Iron Maiden alguna o más de una? Mirá, bueno, varias cosas. Una vez estaba en Londres y no encontraba nada de Iron Maiden. Y ya, nada, fui dos días. Y se ve que andaba por la zona equivocada y no encontraba nada para comprarme. Quería algo, un prendedor, lo que sea. Es como recoleta de Londres, una cosa así. Sí, es como que estés en Buenos Aires y, no sé, no encuentres algo del flaco Espineta. Yo estaba en Londres y no encontraba ninguna, nada, no encontraba nada. Hasta que en un momento, nada, ya me voy de Londres y ya estoy a una hora de Londres saliendo. Y paramos en un pueblito pequeño que íbamos a cargar nafta, no sé qué. Y veo un negocio que vendía cualquier cosa. Era como un bazar que vendían de todo. Cosas para el hogar, cosas para la cocina. Y encuentro esto. Mirá, encuentro esto. Que son... Ah, mirá. Ah. Son unos shots, unos vasitos. Con nuestro querido Eddie, The Killers. Vos sosomelier, eso es especial. Sí, 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 me volví loco. Apenas lo vi y dije, yo quiero mis vasitos. Mis vasitos de Maiden. Así que, bueno, eso fue algo que me pasó. Otra cosa que me pasó fue en el año 95, nosotros grabamos Amén, un disco de ataque en el estudio supersónico, que en ese momento era el estudio de los Soda Stereo. Soda Stereo tenía un asistente que se llama Baracus, que es un tipo histórico dentro de la escena del rock. Baracus había trabajado en el año 92, en el primer show de Maiden en Argentina. Yo estuve, en Ferro. Yo estuve adelante, en el Pogo. Entonces, bueno, nada. Yo no pude ir, pero lo único que sé es que la anécdota es que es un show que no sonaba bien, pero bueno. Yo estaba acá en adelante, que para mí son perfectos, escuché, estaba al lado de la valla de contención. Así que lo escuché increíble. Pero sí, es verdad que después, obviamente, Maiden fue mejorando mucho su puesta en Sudamérica, ¿no? Empezaban a viajar con sus propios equipos. Y eso, bueno, generaba que obviamente el show fuera de más calidad. Bueno, nada, yo le cuento a Baracus, él entiende y me ve, fanático de Maiden, y un día viene y me trae un regalo. Me dice, te traigo un regalo. Y yo lo miro raro, como diciendo, ¿este qué me va a regalar? ¿Una factura? No sé. No habíamos hablado de Maiden. Y él aparece y me trae esto. A ver si se puede ver. Ahí se ve bien. No, y como, mira, tiene más tiempo, pero sí, 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 sí. Y dice Steve Harris, acá dice Steve Harris, ¿no? El fanático de Maiden sabe lo que dice en la mano. Sí, no, me da esto. Tu cara, no, la... No lo podía creer, es de verdad, la hiciste vos, le decía, no le creía. Pensé que la había pintado, que en esa época nos pintábamos las remeras todavía. Entonces, recordame un año, así nos ponemos vuelta en contexto. Y esto fue en 1995. No, 1992, el primer show de Maiden en Argentina. Y yo entro a grabar ese disco en el 95. Y nada, Baracus me ve y me trae la muñequera. Ahora, qué loco darte eso, yo no lo daría, o sea... Mirá la generosidad del pibe que se desprendió de semejante objeto de valor histórico, artístico, musical, del rock, ¿no? Sí, eso lo puso a un museo. Una locura. De hecho, hace poco me lo encontré a Baracus, y hace poco el año pasado, porque le di un abrazo, hoy imposible. Pero me lo encontré el año pasado y le di un abrazo y nada, yo lo miraba con el mismo amor que aquel día que me regala la muñequera. No, no. El tema de la muñequera no termina acá. Hay un episodio muy trágico. Cinco años después, yo estoy viviendo con mi mujer en casa, y nada, como siempre el músico, tiene un cuartito donde apila sus cosas, sus discos, sus bajos, su equipo, sus muñequeras, y todo lo que sea necesario para cultivar la vida del rock. Y resulta que nada, la muñequera estaba en un estante junto a otras cosas, medio desordenado, y mi mujer tuvo la idea de hacer orden y limpieza, sin mi presencia. Pobrecita. Entonces, nada, empezó como en una bolsa a tirar cosas, y a ordenar este cuarto. Y bueno, yo llego a mi casa después de, no sé, venía a ensayar, no sé, venía, venía de algún lado, llego a casa, entro al cuarto este del rock, y empecé como a sentirme raro. Algo pasaba, pero no sabía qué. Y empiezo como sentado, ¿no?, a mirar alrededor. Esto ya fue en el año 2000, 2000 y algo. Y empiezo a mirar, y en un momento no veo la muñequera de Steve Harris. Y digo, o sea, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasó? La muñequera de Steve Harris. Que tiene un valor incalculable para uno. Busco un rato yo, como diciendo, bueno, la debo haber tirado por ahí, estará en un cajón, en un placar, no sé. Busco un rato, no aparece, y ahí pego el grito, mi amor. La muñequera de Steve Harris, viene, me dice, ¿la qué? Mirá, Steve Harris, una muñequera turquesa, con violeta arriba, le explico. Y ella me dice, muy natural, ¡ah, tiré toda la mierda! Me dice. Todo lo que había ahí, lo tiré todo. Bueno, nada, bajé al tacho de basura, a ver qué pasaba, y ya eran las ocho de la noche. Me dice, no, la basura ya la saqué. Y le digo, no, ¿cómo que sacaste la basura? Nada, salgo corriendo a la calle, ocho y cuarto, y veo que a dos cuadras ya viene el camión de basura. Y bueno, llegué, doy vuelta la bolsa en la vereda, y empiezo a revolear basura de todo tipo, hasta que encuentro a la muñequera. No, eso era causal de divorcio, era causal de... Tremendo, tremendo. Y bueno, tuve la suerte de recuperarla. La suerte que tuviste, ¿eh? Sí, creo que la pareja tuvo esa suerte, los dos tuvimos la suerte. Hoy seguimos juntos, hoy seguimos juntos. Todo porque encontraste eso, porque si... Sí, sí, yo creo que... Estaba acá y ya habían pasado los muchachos, ya... Yo creo que ya seguimos juntos porque la encontré, sin duda. No, además, cargar con toda esa frustración de que te regalaron una muñequera de Steve Harris y te la tiraron, o sea, es como... Sí, sí, sí. Claro, digamos, no hay forma de... Ella después entendió todo, me empezó a acompañar, fuimos a ver a Maiden juntos, y entendió también... Le expliqué Bruce, la capucha, Steve, su muñequera... Le expliqué algunas cosas y, bueno, nada, todo bien. La tengo ahí al lado mío, así que... No, no, yo te diría que lo pongas en un cuadrito o en un lugar, ¿viste? Sí, no sé, en una época la pinché en una foto, porque, bueno, ese año, en la segunda venida de Maiden a la Argentina, también, de casualidad, estábamos por Palermo en un restaurante y está comiendo Steve Harris en la mesa de al lado. O sea, de repente miro así, yo ya estaba sentado pidiendo la comida, y lo veo a Steve al lado mío, o sea, una cosa loquísima, y lo miro, me miro, y le digo, Steve, y me dice, yes, por supuesto, of course, y le digo, no, me tengo, me quiero sacar una foto con vos, y nada, por supuesto, él siempre es muy caballero y muy atento cuando no hay ese descontrol argentino de gente tirándosela encima, ¿no? Que pasó mucho. Se puede cortar en cualquier momento, ¿sí? Si se corta, retomamos, ¿sí? Dale, retomamos. Bueno, nada, me logro sacar una foto con Steve, pero no fue por un contacto, no fue en un show, o sea, fue casualmente esta cosa del destino que tengo con Maiden, evidentemente, de onda, no sé, lo tenía al lado, y él tiene una remera del Parma, de Parmalat, de un equipo de Brasil, no me acuerdo ahora, un equipo de fútbol brasileño. Esa es la que usamos nosotros con el Fledger. Claro, exacto, esa foto, que es el Palmeiras, tiene una remera de entrenamiento del Palmeiras, una cosa así, venían de la gira de Brasil. Facundo también tiene la muñequera de Maiden, ¿eh? Ojo, ¿eh? La muñequera de Steve, muy bien. Yo, 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 hay gente que conozco y tiene dos, digo, ¿no? Sí, porque hay gente con tanto. ¿Pero cómo? ¿De agarrarla en el show, en el podo? Creo que algo así, algo así, por lo menos uno de los chicos que a veces está con nosotros en el staff, no me acuerdo el nombre ahora, ¿viste? Ok. Y bueno, yo el año pasado estuve cerca de la foto, pero bueno, no se dio porque cuando fue lo del evento en el Congreso, el jefe, nada, tuvo ganas de ir a jugar a la pelota con caniges un día, así que bueno, tendré que seguir esperando, ¿viste? Pero bueno, nada. Sí, en algún momento me va a aparecer un carterito, van a quedar 10 segundos, pero por ahora venimos bien, porque ya son las 8, este, bueno, te hago la pregunta y después cualquier cosa si se corta retomamos. Dale. Nada, sobre actualidad y futuro de tuyo y con ataque, ¿qué onda? Bueno, nada, viendo a ver si en algún momento hacemos algún streaming para sacarnos las ganas, para tener esa sensación de tocar, que es muy necesaria, o sea, el músico sufre mucho el hecho de no poder tocar. Es como, bueno, eso, es muy difícil emocionalmente, o sea, más allá de lo económico, más allá de la cuestión laboral, digamos, hay una necesidad de tocar extrema, lo que sea, de hecho, bueno, en casa me la paso haciendo videítos con amigos, o con ataque, o con la Strammer Band, que es una banda que tengo con Leo y con unos amigos, hago videítos con otros amigos también, de todo tipo de música, de grupos, de todo, porque, bueno, obviamente, a medida que uno va creciendo, la cabeza se va abriendo un poco más, hay más apertura musical, no es como cuando escuchabas solo Maiden y me tirabas otra cosa y no me interesaba directamente. Así que, bueno, nada, primero exprimiendo todo lo que puedo desde casa, la música. Bueno, se va a cortar, se va a cortar, ahí quedan cinco segundos, retomamos en un ratito, invitamos a toda la gente que vuelva, yo ahí empiezo y te vuelvo a llamar, ¿sí? Sí, perfecto, dale. Este, fue muy agradable, la verdad que, Lu, nada, estaba tirando fruta hasta que llegabas. También. Esto dijimos, profesionalismo cero, la verdad que agradecido, esto fue más que una entrevista, una charla, así que, nada, quiero ponerlo. Todavía no lo vamos a cerrar. Bueno, nada, me estabas contando sobre la actualidad y futuro de Ataque, que están pensando el streaming y, bueno, nada. Sí, evaluando la posibilidad, sí. Ojalá que salga, la verdad que el Coquín estuvo bueno y, bueno, estaría bueno algo por ahí más puntual de ustedes. Sí, 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 creo que estamos cerca. Con Leo tenemos un club de música en Palermo, de Nuestra Mervar, que, bueno, lo estamos adaptando para que tenga esa posibilidad de hacer streaming y ofrecerlo a todo tipo de bandas, porque realmente va a llegar un momento que los músicos no vamos a poder más, a ningún nivel. Así que, lamentablemente, es lo único que hay. Hoy es la única opción. Sé que en el autocine de San Isidro, por ahí van a empezar a hacer shows. Vi que en Inglaterra hacían unos shows y la gente estaba en unos corralitos de acuerdo. Sí, miráble, te tirás con los corralitos. Te pasás de un corralito a otro, no sé. Lo hacemos en silla de ruedas. Sí, y lo del autocine también. Imaginate la gente haciendo pop adentro del auto o los autos que empiezan a chocar entre ellos. Claro, claro. Está difícil, para Argentina está difícil. Pero bueno, nada, hay que resistir, hay que inventar cosas nuevas, hay que ser creativo. La música va a brotar por donde sea, sí o sí, de alguna manera, la música nos va a seguir acompañando. Y bueno, mientras nada, pasar un poco los planes para el futuro. Nosotros obviamente teníamos, como siempre, giras por Latinoamérica, por México. Este año nos tocaba de nuevo Europa. O sea, teníamos una agenda de lo que hace Ataque siempre. Hace 33 años de carrera que venimos haciendo prácticamente lo mismo. Nos gusta tocar, nos gusta viajar, nos gusta recorrer a Argentina, nos gusta ir a México, a Perú, a Chile, a Colombia, a Ecuador. Siempre, es de siempre. Ataque siempre fue un grupo de salir a laburar, de salir a la ruta, de necesitar eso, tocar y tener shows y de conocer lugares. Nos gusta mucho la experiencia de viajar, de comer, de tomarte un vino en algún lugar. O sea, todo es... No es solo el hecho de tocar, insisto. No es solo lo económico, sino es la vida misma de uno. Yo toco en un escenario desde que tengo 15 años. La primera vez que toqué fue en Cemento, con este grupo parásitos que me habían invitado a tocar el bajo. En una fecha que también tocaba Ataque, inclusive, que era un gran festival de punk. Y desde mis 15 años nunca dejé de tocar. O sea, en ningún momento. Ni en los momentos difíciles con Ataque, cuando se iba un integrante, cuando se fue Ciro, cuando... Nada, nosotros tocamos siempre y nos bancamos siempre, fuimos para adelante. Así que, bueno, vamos a esperar un poco, pero vamos a volver. Por ahí, sin duda, hacer temas nuevos. El otro día justo me imaginaba cómo era componer un tema parecido a Iron Maiden, pero que encaje en Ataque, por ejemplo. Estaba como jugando con acordes y decía, quiero hacer un tema que parezca, o sea, como lo haría Iron Maiden, pero... Bueno, hacerlo. Sí, 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 historia full. ¿Le paré a dónde? De hecho, bueno, hay dos nombres muy característicos dentro de la carrera de Ataque, que es El cielo puede esperar, y que es donde la salida se atreve. Sí, te iba a preguntar como... Porque me lo dejé como si... Si no nos quedaba tiempo, iba a tirar eso también. ¿Eso es como... ¿Tiene algo que ver con Maiden o salió...? Tiene todo que ver, o sea... Es en El cielo puede esperar. De arriba del mundo. Sí, sí, sí. Justo ahora cumple 30 años El cielo puede esperar, en el mes de septiembre. Ayer justo nos mandábamos mensajes, mandó mensajes Juan Chiva de Leirón, yo todavía no tocaba en la banda, pero también el tema de Iron Maiden fue muy compartido, y se generó un fanatismo grupal. Ciro es fanático de Maiden, Mariano terminó siendo fanático de Maiden, porque en el año 2009 nos vamos de gira a Ecuador y a Perú, y sale Flight 666. Y en la gira... La gira, sí. Claro, en la gira lo destruimos el DVD. Yo me compro el DVD físico de Flight 666, y estamos, bueno, 15 días de gira, mirando el video todos los días. Yo me sé, por ejemplo, todas o muchas bases de batería. Me sé todo lo que hace Nico McBrien, en el aire, obviamente. No lo podría tocar bien en una batería, porque no tengo el golf. Pero te puedo hacer todo, tú, 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 tú. O sea, me sé prácticamente muchos de los temas ejecutados desde la batería, digamos. Y, bueno, ese año nos volvimos todos locos con Maiden. A tal punto que volvimos de la gira e hicimos un grupo que se llamaba I Love Maiden. ¿Tiene algo de eso? Digo, ¿alguna filmación, alguna grabación? No, ¿sabés que hicimos 10 ensayos y nos sacamos Flight 666 entero? Lo tocábamos todo. Y la idea era que Adrián Barilari un día iba a venir a cantarlo, íbamos a hacer un show de I Love Maiden. Estábamos preparando el show, el logo, que era muy... Estás tirando una bomba. Yo creo que muchas personas ahora queremos eso ahora, ¿eh? No, 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 ¿sabés? Tremendo. Era igual, aparte. El baterista, que era Raimundo Fajardo, que toca en Jauría con Ciro, Ray había sampleado todos los audios y, por ejemplo, ponía la introducción de I Sejai. De Not to the Air, de The Fuck to the Mountain, y del motor del avión, todo igual, igual. Y se había, había sumado, había juntado dos baterías, porque con una no le alcanzaba para tener todos los tons que tiene Nico McBrien. Entonces tenía una batería roja y verde. Mitad de los tons eran rojos y mitad eran verdes para poder tener la cantidad de parches que usa Nico. Y fue increíble, te juro que ensayamos, bueno, bien, lo teníamos, lo teníamos perfecto el show. Y a tal punto que después quisimos hacer Bondi 77. Que era... Que era... El micro del 77. El micro, floteado del 77, y teníamos que manejar nosotros. Y salir de gira por acá, ir a, no sé, como mucho a Bahía Blanca. No, pero sería muy interesante Iron Maiden por ataque 77. Sería muy, muy interesante. Sí, en realidad, lo más difícil es ayornar la voz, porque o necesitabas un cantante con emoción lírica, como Bruce, digamos que es imposible. Por eso el chiste era que venga Barilari un día a hacerlo. Habíamos hablado todo, después, bueno, todo quedó en la nada. Y el grupo se deshizo. Pero fue muy gracioso ir a ensayar con I Love Maiden era una lupa. Gran nombre. Qué loco. Che, aprovecho a improvisar una pregunta que se me ocurrió hoy y no la había notado, pero dije, si queda tiempo, la meto. ¿Vos sos chef? Estuve... Sí, sí, estuve viendo. Nada, yo tuve periodismo en la escuela y me decían que, bueno, hay que preparar una entrevista, tratar de buscar información como para no ir a esa... Fue un dato de color eso, ¿viste? Entonces yo estaba pensando preguntarte si se te ocurre ahora o lo querés tirar después, como vos quieras, no te quiero poner en aprieto. ¿Cómo sería el plato de I Love Maiden para vos? ¿Cómo lo elaborarías? ¿Qué sería? ¿Qué harías? Mirá, bueno, es una propuesta divertida. A ver... ¿Te puede ser un plato? Mirá, te lo propongo como un plato para Strammer Bar. Estaría muy bien, ¿eh? Bueno, en Strammer Bar hicimos un fish and chip, que es el pescado que se come en Inglaterra, más clásico, más común. se me ocurre algo con el hierro, ¿no? Con la doncella de hierro, o como que la parte... ¿El plato que se llama doncella de hierro? Sí, pero aparte tendría que ser un ingrediente que tenga mucho hierro. Por ejemplo, la carne, por ejemplo, los garbanzos, o sea, hay productos que tienen una alta concentración de hierro. Así que... Lentejas, ¿verdad? Lentejas, sí, por ese lado podría ir y por otro lado, nada, a mí me inter... Siempre me gustosa por ahí ver qué come, qué le gusta, cuál es el plato favorito de, no sé, de David Bowie, de Bob Marley y de Steve Harvey. No lo sé, pero lo podríamos investigar. Y sí, sin duda que podría aparecer algún platillo ahí ahorrando... Estábamos charlar con un amigo que, bueno, yo no sabía, me enteré esta semana lo de Strammer Bar, estoy diciendo bien el nombre, que es un proyecto que tenés vos con Leo, también de ataque, no sé si querés contarlo. Sí, en realidad es un club de música que, de alguna manera, nada, la fantasía siempre estuvo, de tanto viajar, como decía, tanto comer, tanto beber, a veces más de la cuenta, o más beber que comer. Según, la época... Nada, nos pasó algo también yendo a hacer giras por Alemania y por Suiza, hay siempre un club de música pequeño para 150 personas de primer nivel absoluto. O sea, por ejemplo eso, con un muy buen escenario, con un sonido, con un audio impecable, perfecto, primer mundo, Europa. Y nada, un día, hace unos años, conocimos a Bernie, que es nuestro socio, que es un pibe que la tiene muy clara con los bares y con el club de música, y decidimos darle forma a este proyecto, que a Leo también le gusta mucho la gastronomía, y yo soy amateur, pero bueno, estudié, hice la carrera de profesional gastronómico, me la pasé cocinando en las giras, todas las giras, o sea, en España nos pasábamos un mes en un departamento y yo me la pasaba cocinando todo el mes, no sé si la gira. Bueno, obviamente por mi descendencia italiana me va muy bien amasando pasta, pero nada, me gustan los platos clásicos, me gusta la cantina, me gusta el pastel de papa, me gusta, sí, vermicelli, tucuypesto, me gusta las milanesas, me gusta el bodegón, la cantina me parece que es, donde más se expresa, o mejor se expresa la comida argentina, que la comida argentina es una fusión de la española, la italiana, la judía, la de Perú, la de Bolivia, o sea, Argentina no tiene una identidad en sí, sino que la identidad la logra sumando, bueno, costumbres de todos los inmigrantes que han venido a la Argentina, ¿no? Sacando el asado, que el asado igual en Argentina es único, porque en Argentina se quema la carne, según los cocineros internacionales, el argentino para cualquiera que viene de afuera come la carne sobrecocida, y... Claro, por eso no entendieron, hubo gente que no entendieron cómo nosotros perdimos el mundial de asado, justamente porque fuimos a hacer bien las cosas. Sí, sí, no, es un gusto muy particular, así que, bueno, nada, armamos eso, un club de música tratando de imitar estos pubs y lugares pequeños de Europa que no son fashion ni espectaculares, son básicos, pero en esa cosa básica lo que sí siempre hay es un respeto por el músico y un equipo de sonido increíble donde vas a tocar y la pasás bien porque te escuchás bien. El músico lo único que quiere es escucharse y escuchar al cantante y al baterista y al guitarrista, o sea, el músico cuando está arriba del escenario no le importa nada, lo único que le importa es que suene bien, por eso a veces se ve al músico puteando al costado, cuando el músico está puteando para el costado tiene problemas con su monitorista, con el sonidista que te mezcla el sonido en el escenario o en tu in-air si tenés un aparato en el oído y generalmente es el peor, lo peor que te puede pasar es no escucharte, entonces nada, la idea era eso, tener un club de música donde yo puedo cocinar que me divierte, que me gusta, que también en este momento me está salvando un poco lo emocional y lo psicológico porque estamos yendo a los fines de semana a hacer delivery, el lugar queda en Palermo, en Godoy Cruz. Acá están preguntando dónde queda, dónde queda, están preguntando. Bueno, es eso, Godoy Cruz 1631, ahora está habilitado el takeaway y el delivery, parecía que podíamos abrir el patio, pero anoche al final no se permitió y nada, el lugar está bueno, buena música, yo hago goulash con spatzle que me sale muy bien, hago eso, un sándwich de milanesa, hamburguesas, un sándwich vegetariano, lentejas, me gusta hacer locro, me gusta eso, comida abundante, me gusta cocinar en la olla, nada, lo que sea, con mucho respeto porque insisto, no me considero un chef ni mucho menos, o sea, me gusta cocinar, soy un cocinero, estudié mucho y cociné mucho, pero es una tarea que realmente la desarrollás y que haces haciendo, o sea, chef es el que cocina toda su vida y el que conoce y tiene todas las mañas y tiene training y no se cansa, o sea, cocinar es muy arduo, son muchas horas parado, te cortás los dedos, te quemás, o sea, hay que tener muchos cojones, sí, muchos hogarios para las cocineras y muchos cojones para los cocineros porque la verdad que es una tarea muy sacrificada, muy dura, es muy duro, cocinar a ese nivel, digo, para un negocio es algo ahí fuerte. Bien, bueno, te comprometo con eso para la carta, si es que puede aparecer la doncella de diarro, estaría interesante. Voy a inventar algo y bueno, ojalá que cuando todo esto termine todo el staff de Maiden Argentina se dé una vuelta por Stramer, por ahí hasta me toco unos temas de Maiden con algunos amigos, podemos hacer alguna fiestita de Maiden, inventar algo que a mí me gusta mucho, bueno, eso, festejar, tocar, música, la comida. Te digo algo y sin compromiso, pero nosotros cada tanto hacemos Maidenart Fest, es una fiesta temática donde toca una banda tributo a Maiden y bueno, es todo, así que no sé, después llegar al chat. La hacemos en Stramer el 4 de otoño, el 4 de otoño. Vamos. No es fecha, pero bueno. Está bien, y vamos a tener el menú don Sella de Hierro, don Sella de Hierro, listo. Va a tener algo característico, voy a buscar ahí a ver qué se puede inventar con esto y hablar. Dale. Bueno Lu, nada, no te quiero robar más tiempo, la verdad que que fue muy lindo, la verdad que la pasé bien, creo que la pasamos bien. Excelente. No, nada, cuando pase todo esto naturalmente queremos con, ya los chicos habrán escuchado, Rodrigo, Julieta, Julieta que me tiró un mensaje, ahora la voy a crachar, decíle que lo amo, no sé si, pero bueno, es sobrante, es sobrante. Fuiste una, Ataque es una de las bandas donde ella empezó también, escucha rock, bueno, Rodrigo, Juan Manuel, que tenemos uno de los chicos que está en Irlanda, así que no, sí, hemos decidido, lo tenemos allá en Dublín, o Dublin, Lucho y Farid y Álido Barro, así que bueno, los chicos han escuchado, queremos ir a conocer el lugar y va a ser un honor saludarte y te agradezco por tu tiempo, por esto, la verdad que es lindo haber compartido este momento de tu costado maideniano, que la verdad es un dato excelente, que creo que por ahí mucha gente no lo tenía y estuvo bueno, viste, y estaría bueno esto que charlábamos antes de, nada, un ataque versionando Maiden, sería interesante, pero bueno, quiero que el ataque vuelva, vuelva, así que eso es lo que necesitamos. Sí, no, no, tengo re ganas de tocar, bueno, me gustan los temas de Maiden, aparte los toqué toda mi vida, para algo me los aprendí, en algún momento los tengo que tocar o reversionar o hacer uno de estos videitos caseros de entre casa con amigos, también, pero sí, y sin duda hacemos el Maiden Arc Fest en Stramer, cuando se pueda, y nada, la pasé hermoso, me encanta, bueno, es parte de mi vida, o sea, es de los grupos que más puedo hablar y que más conozco, así que, yo mismo, les mandé un mensaje yo mismo para que, para hacer este vivo, lo vi al Gallo el otro día, lo vi a Bracamonte, bueno, vi varios que venían haciendo y los venía siguiendo en Instagram y un día dije, nada, les mando un mensaje, no los conozco, pero por lo menos compartimos el fanatismo y creo que hoy lo único que uno puede hacer es eso, hacerse compañía y tratar de tener un buen momento, pasar un buen momento, compartir un buen momento y aparte nada, también felicitarlos a ustedes porque llegan, llegan a, bueno, están llevando la bandera de la doncella y hacen este tipo de cosas y para los fanáticos es lindo ver que tienen algo para intercambiar, para compartir con respecto a eso, a tu banda, la banda de tu vida, una de las bandas de tu vida, es la banda de sonido de tu vida, así que, bueno, nada más, Ale, gracias a vos, a todo el staff, le mando un beso a Alcala, que está escribiendo desde Miami, un gran amigo, a Chiche también, que lo vi por ahí, Chiche and Destroy, gran rockero y bueno, tiene muchos proyectos de rock, así que, bueno, a todos los que estuvieron escuchando, gracias también por estar ahí y hacer que tenga más sentido la charla. Bueno, Luz, nada, nos estaremos viendo, es un compromiso ya para mí ir a verte cuando haya aparecido una normalidad, va a ser un gusto saludarte en persona. Buenísimo, Ale, abrazo grande, gracias loco. Ate a ir un loco, nos vemos. Nos vemos. Bueno, gente, gracias.